Gracias. Largaron la primera carrera. Última ubicación, el 1A, Sentimientos. Salen juntos, trata de hacer la delantera número 9, Jurassic Park. A estirar medio cuerpo de ventaja, al siguiente número 8, a Siquiera. A dos cuerpos y medio por dentro, corre el 4, Pinkie Pie. A la cabeza por fuera, el 5, 3 de más. Dos cuerpos, corre el 7, Hipotenusa. Cuerpo y medio por dentro, el 1A, Sentimientos. A tres cuerpos, cierra la marcha, el competidor, Berrinche. Los últimos 950 y lucha adelante, por dentro, corre Jurassic Park. La cabeza de ventaja, le sigue el 8, a Siquiera. Cuatro cuerpos, corre Pinkie Pie. A la cabeza, viene corriendo, tú es de más. Medio cuerpo, corre Hipotenusa. Tres cuartos de cuerpo por dentro, el 1A, Sentimientos. A tres cuerpos, viene corriendo, Berrinche. Cerrando la marcha, los últimos 650. Por fuera, Siquiera. La cabeza de ventaja, lo sigue el competidor, Jurassic Park. Dos cuerpos y cuarto, arriba, por fuera, Hipotenusa. Dos cuerpos, viene corriendo, tú es de más. Cuerpo y cuarto, está ubicado el 1A, Sentimientos. En los últimos 450, por dentro, vuelve Jurassic Park. El pescuezo, lo sigue abierto ahora el 7, Hipotenusa. Los de la primera, hacen su ingreso a la recta. Final 300 para el disco, por fuera, Hipotenusa. Tres cuartos de cuerpo, lo sigue por dentro. Tú es de más, abierto el 1A, Sentimientos. En los últimos 200 metros. Hipotenusa adelante. Cuerpo y medio, lo sigue en el medio, el 5. Tú es de más en los últimos 70 metros, el 7. Hipotenusa, medio cuerpo de ventaja. Lo sigue, tú es de más en los últimos 20 metros, el 7. Hipotenusa gana la primera. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!